Eres mi luz es el título de una de las nuevas canciones del cantautor ecuatoriano Widdingson. Lo que comenzó como una historia de amor con su mascota Luchito, se ha transformado en un extraordinario proyecto a escala nacional, cuyo objetivo es ayudar a decenas de animales abandonados y a los refugios que trabajan por su bienestar. Un mensaje conmovedor y solidario que Daniel ha regalado nos lo presenta en el siguiente reportaje. La sensibilidad del artista es algo que sin duda lo lleva a crear cosas fantásticas. Así lo demuestra una vez más Widdingson, compositor de música tropical, quien recientemente lanzó en todas las plataformas su canción Eres mi luz. Esta letra muy personal está dedicada a su mejor amigo de cuatro patas, Luchito, con quien comparte una conmovedora historia. Widdingson nos confiesa que antes de conocer a Luchito, su relación con los animales no era tan profunda. Todo cambió durante la pandemia, cuando tras superar el COVID decidió salir a caminar con el perrito de sus nietos, sin imaginarse que en el camino se encontraría frente a frente con la muerte. Y estaba nadando normal y me trago agua o me tranco con el agua en la mitad de la piscina y sentí que me iba a morir. Pero el perrito era de raza pequeña, no podía botarse, pero él era el único que se, entre la piscina, la piscina es así, ladraba y iba así, quería botarse y era como dándome ánimo para que yo salga a la orilla. Un día después de lo acontecido, Luchito murió atropellado, una situación que lo marcó, pues Widdingson asume que el perrito entregó su vida para salvarlo. Recordar lo sucedido hace aproximadamente cuatro años, sigue calando en lo más profundo de este artista, quien ahora con su canción busca no solo enfatizar el amor hacia los animales, sino también fomentar su cuidado y respeto. Y cuando fui al Quilotoa y vi algo que solamente he visto en los niños, perritos que salen a pedir comida, no sé, como los niños en Navidad. La otra realidad y dije, no, tengo que hacer algo. Durante su contacto con grupos animalistas, Widdingson conoció la historia de un perro callejero que tenía el 75% de su cuerpo quemado y al que nadie quería darle una segunda oportunidad. Decidió adoptarlo y bautizarlo como Luchito II, en homenaje a su fiel amigo, promoviendo así la adopción. Creo que sentía que era mi obligación adoptarlo. ¿Por qué? Porque estaba totalmente indefenso, ¿no? La sobrepoblación de animales callejeros en Ecuador es el resultado de múltiples factores, incluyendo la falta de educación sobre la tenencia responsable de mascotas y la escasez de programas efectivos de esterilización. Por eso, otro paso importante para cerrar este ciclo es la acción. Widdingson planea realizar una caminata masiva que lleve un mensaje político sólido. En el cual nosotros queremos proponer de que se creen santuarios que esté hecho cargo por la ciudadanía a través de sus concejales y su alcalde y de que el tema es mucho más grave de lo que yo creía. Que no solamente son los animales, sino también son las personas quienes cuidan a los animales. Es una situación súper difícil que prácticamente en la mayoría viven en la indigencia y no es justo. Todo el contenido que se ha recopilado en los distintos albergues y refugios se comparte en las redes para generar mayor impacto. Cada vez son más las personas, artistas e influencers que se unen a esta causa. Una conmovedora historia con un trasfondo social que aborda la problemática de los animales callejeros en nuestro país y hace un llamado hacia la tenencia responsable de mascotas y la adopción, comentando así una mayor empatía con los demás. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América Vive está presente más allá de la televisión.